Bueno, pues muchísimas gracias ante todo a Jerez, ¿no?, porque a lo largo de estos siete años en los que se ha dilatado el procedimiento judicial siempre he tenido la confianza y el cariño de todos los grezanos y agradecer muy especialmente a todos los que a lo largo de este día pues están manifestándome su apoyo, su alegría y su satisfacción. Muchísimas gracias al Partido Popular por el apoyo que a lo largo de estos siete años me han otorgado y muchísimas gracias también, por supuesto, al presidente Rajoy. Quería también agradecer, bueno, pues el trabajo que se ha hecho por parte de la justicia, un trabajo intenso, un trabajo largo, pero que al final ha dado su fruto y ha puesto los puntos sobre las IE. Así que muchísimas gracias a todos y es una alegría que haya pasado esta página tan dura, tan difícil, por la que no deseo que pase nadie. Y lo que espero es que el Partido Socialista aprenda la lección y que a partir de ahora pues reconozcan un derecho tan básico como es el de la presunción de inocencia. A lo largo de estos siete años, bueno, han intentado machacarme, han intentado hundirme y no se han dado cuenta de que antes que hundir a nadie hay que escuchar a los jueces y que los jueces hablen.